Cabrito 28, su historia. Muchos saben que Jesús Arellano debutó como futbolista el 5 de febrero de 1994, en el partido Rayados contra Puebla, en el Estadio Tecnológico. Sin embargo, la verdadera historia del más grande jugador regiomontano de todos los tiempos, inició muchos años antes. Cuando Chuy apenas contaba con 5 años de edad, en alguna cancha del sector de Valle Verde, en Monterrey, Nuevo León. En la época donde Chuy no era conocido como el famoso Cabrito, Chuyín, como le decían en su casa, era simplemente un niño más, que soñaba con llegar a ser futbolista profesional. Corría el año de 1978 y Chuyín daba sus primeros pasos dentro del fútbol. Se dio hace mucho tiempo, yo tenía más, como dice esto, 4 o 5 años, ¿no? En la época de ahí de Indeco, con Cochecas, se llamaba el chavo este. Y nos llevaron ahí a jugar a mí y a otro compañero, bueno, a otro amigo mío de la infancia que era el negro. Y ahí fue la primera vez, creo que el equipo se llamaba Chicago Popular, donde jugamos, eran muy grandes ahí. Y ahí empezamos a jugar, casi no jugamos, jugamos muy poco, pero desde ahí se inició la etapa de jugador conmigo, ¿no? Y ya cuando entró a su, a una vez, a una cancha la primera vez, se le llevó un vecino, José Juan Segovia, con unos chamacos de 8 o 9 años. Llegas tú, oye, ¿dónde está el chamaco? No, pues que se fue con Cochecas a jugar, ¿a dónde? Pues que al Cerrito 1, no, pues ni comí. Agarras el camión, hasta Linco y bajábamos. No, pues ahí lo viste, corre, corre, nada más, pues nunca agarra la pelota, ¿cuándo la iba a agarrar? Si eran chamacos que le doblaran la edad. Estaba muy chiquito yo, aparte mi mamá me cuidaba demasiado, era el único hombre que había en ese momento, ¿no? Y sí me cuidaba mucho mamá en ese rato, ¿no? Vivíamos en una colonia, en Indeco, una colonia de mi papá, pues era overro ahí de celulosa. Vivíamos bien, en esa etapa como niño, pues yo te la pasaba jugando, estudiando, jugando, entonces en realidad los que, si había una etapa mala en la familia, pues eran los principales, ¿no? Mi papá y mi mamá, y a nosotros no, la verdad no, no lo sentíamos tanto porque con lo que nos daban, yo estaba muy contento. En sí, la etapa mía de mi niñez ahí en Indeco fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? En el ámbito de ahí, de la colonia, fue muy importante mi papá y mi mamá, ¿no? Porque era una colonia muy, o sea, había muchas cosas, ¿no? Ahí, muchos vicios también. La etapa mía de infancia fue una muy, muy buena porque mis papás me dieron una base muy importante para sobresalir, ¿no? No, mi papá conmigo era muy exigente, ¿no? Era muy cabrón a veces, ¿no? Pero mucha gente siempre decía que yo era el consentido y no. Siempre fui el que más se le exigió, más castigos era yo, ¿no? Entonces, en sí, papá siempre me trató a mí de chavo con mano dura, este, en tanto en el fútbol, este, y en la vida. Siempre he sido así y por el bien de mí, o vaya, tío, no le reprochan a mi papá. De hecho, yo siempre he dicho solo que soy por él, ¿no? Entonces, siempre he sido una persona muy importante en mi vida. Que fui demasiado exigente, pues tenías que serlo porque era tu hijo, de un modo de darle preferencia. No, yo creo que era el primero que imponía la disciplina, el primero que tenía que decirle que era disciplina. Siempre estaba ahí, este, gritando, este, me acuerdo mucho de empezar el partido y yo sacaba, si yo llegase a bostezar una vez, ya era regaño total, haz de cuenta, pues a veces jugaba muy temprano y pues yo bostezaba por el partido, ya me veía, ¿no? Este, ya no vas a jugar bien, vas a hacer tus cosas, traes sueño. Entonces, era muy exigente en esas cosas, pero en realidad, muy, muy bien, este, como entrenador, pues hacía sus movimientos él, pues uno no, ¿qué le puede decir al entrenador y menos al papá, no? Entonces, este, muy, muy bien. Siempre, siempre jugamos y siempre ganamos muchos partidos ahí. Puedo decir que le enseñé los secretos de cómo golpear el balón, cómo pararse, pero obviamente con tus limitaciones que pudieras tener en aquel entonces como entrenador e incluso como futbolista, yo en ese entonces todavía jugaba. El papá me enseñó muchas cosas ahí en el fútbol, ya en los partidos, no entrenaba muy poco en los leones, era muy poco porque entrenamos, pero sí de repente se agarraba y nos juntaba ahí en un campo que es de la conazupo y el dedo que había atrás. Los leones negros empezaron cuando teníamos ocho años, creo que el papá lo hizo. Empezamos en la liga de aquí de Valle Verde y como nos iba bien en el torneo, pues papá nos mandó a, supuestamente, entre comillas, una liga más fuerte, que era la Revolución de Carranza, que están equipos como el Canadá, el Salvador. Y ahí empezamos a jugar, de hecho yo ahí casi la mayoría del tiempo jugué en las canchas de la abuela. A mí no me cabe ninguna duda que Chuy nació para jugar fútbol y nació para jugar en canchas difíciles con mucha tranquilidad, con las tribunas llenas. Y yo creo que yo me sentía más nervioso que él, porque nomás empezaba el juego y hasta parecía que tenía imán con el balón y no era que dámela, iba y venía, iba y venía y cuando el juego estaba más difícil era cuando más se miraba a él. A mí me gustaba ganar de chavito, entonces siempre fue la idea de jugar al máximo y no importaba lo que fuera y había que ganar, ¿no? Si había que correr por un compañero, pues siempre lo hacía. Y ayudar tanto al equipo y con mi papá también en el campo, quedar campeón siempre era algo muy importante para nosotros, ¿no? El deportista nace, luego se pule. Él nació para ser deportista. Todo el mundo sabe que mi papá era muy tigre, ¿no? Tengo que reconocer que yo le iba a tigres, pero fue la época dorada, la época de Tomás Boyd, de hecho Chuyín trae el número 8, si te fijas en todas las camisetas de leones, él es el número 8, en honor a Tomás Boyd. Él me llevaba al estado de los tigres. Nos íbamos caminando al estadio. México, papá nos llevó a conocer a México y tenemos familia allá. Todas las fotos, no se cuenta, fue una sesión, fotos de tigres en la iglesia, en todos lados donde me llevaban fotos tigres, tigres, tigres. Pero a él nunca le gustó, ¿eh? Tengo que reconocer que a él nunca le gustó. Entonces, esa fue la anécdota donde yo siempre aparezco en todas las fotos de la familia, vestir de tigre, siempre. Dije, fui tigre por mi papá, ¿va? Yo no sabía en sí, no iba al estadio casi. Me llevaba él, como unos dos, tres veces me llevó, porque yo estaba muy apegado a mi mamá. Fue en Colima, en Colima con la prepa 2. Y nos fue muy bien, a raíz de eso, ya nos empezamos a hacer varios llamados a la selección de Nuevo León. Me di cuenta cuando regresó, porque cuando regresó, sus compañeros, todo el mundo hablaba muy bien de él, que había jugado muy bien, y me di cuenta porque cayeron invitaciones de parte de Chivas, de parte de Pumas, invitaciones a que fuera a aprobarse. Entonces ahí te diste cuenta, este trae algo, ¿eh? Nosotros salimos de la secundaria, yo estaba en la secundaria 28, y ahí me nacieron en Carranza, y a mí me tocaba la preparatoria número 9, entonces ya fuimos, escribí ahí en la prepa 9, ya cuando hemos ido otra vez, me topo yo a mi amigo de siempre, desde mi infancia, Juan Carlos el Negro, con el que toda la vida juguéramos juntos, de chavitos, entonces me dice, oye, ¿sabes qué? En la prepa 2, nos están dando beca, y pues mi hermano juega ahí, vamos a checar, pues vamos, si le ahorro esa lana a mi papá, pues estaría con madre, pues ya vamos allá, nos ponen a prueba y pasamos los dos, el negro y yo, y ahí empecé, me empecé a, la verdad me fue muy bien en la prepa, porque tenía muchos compañeros, ya muy fuertes ahí, que era Ricardo Iones Toro, que era, este, bueno, ellos estaban arriba de nosotros, Daniel Carrera, era pura camada muy buena, que han quedado campeones en un Benito Juárez ellos, y ya, pues ya entró el Charro Barragán, fue cuando se hizo la franquicia de la, semi profesional de la tercera división. Bueno, casualmente, creo que incluso ya falleció el profesor Vázquez, un día iba a buscarme, y ofrecerme los vaqueros de Allende, eran vaqueros de Allende, y, se lo compré, y venían, 27 jugadores, entre ellos venía Chuy y Ariano, esa fue la historia, sí, ese empezó, porque dicen, mami, dicen, oye, tú lo descubriste, no, él venía en un paquete de jugadores, pero aparte, el más neófito del fútbol, sabía que era una estrella, porque era diferente a todos. Nos entrenábamos en Acra, en Luis Cortines, ahí entrenábamos, era de ahí, ¿cómo me iba? Sí, ¿cómo me iba? Ahí en camionzazo, era, ¿en serio? Sí, hasta, puro camión a llegar ahí, y, échale para caminar hacia Acra, porque era, fue hace unos 3, 3 kilómetros, para llegar hasta el campo, de repente que pasaba un carro, algo nos daba ray, pero, era caminar y caminar, fue un buen torneo, pero también fue de mucha indisciplina, de parte del equipo, ¿no? Era muchas expulsiones, también expulsaban a cada rato ahí, o sea, a Raúl, sí, pues, eran muchos los golpes que había en tercera, ¿no? Entonces, la verdad a mí, yo siempre fui flaco, delgado, entonces siempre me traían a puertas patadas, ¿no? Entonces, sí, fue mucha, hubo un torneo que si nos expulsaron, mucho tiempo, entonces, algo, algo pasó, que ese equipo pintaba para ser campeón, pero por tanta expulsión, no, no se pudo hacer eso, ¿no? Entonces tenía 17 años, y ya era una estrellota, ya era una estrella, eh, diferente, jugaba de extremo derecho, era una flecha, comparado con los demás, era una flecha, por su particularidad como jugador, era un jugador que lo levantaba, seguido, entonces, no se aguantaba, y se levantaba tirando patadas, y lo echaban, y ahí me dejaba tirado, porque de esos no tenía más que uno. Fue una etapa muy bonita, pero también fue una etapa que no le respondimos al Charro, ¿no? como debía de hacer. Y él y su compadre Raúl, ya les toro, y basta que Raúl le entrara, y Chuy de donde andaba, venía a la bronca, y lo total la me echaban a los dos, y le inventaban la madre al árbitro, y luego a los abanderados, y total venían los cédulos, seis partidos de aquí, de esas dos viví varias veces. Sí, nos pagaban dos mil quinientos pesos, eso es de mi mamá, siempre le daba dinero a mi mamá, pero te alcanzaba para mucho en ese entonces, a esa edad, pues ganar esa lana, pues era un buen billete, y luego te imaginas que de repente llegas a tener un sueldo de cinco mil pesos mensuales, te vuelves loco, oye que al siguiente año vas a ganar diez mil pesos mensuales, más loco te vas a volver, si no hubieras tenido las armas y que tus papás estuvieran detrás de ti, yo creo que hubiera sido como muchos otros jugadores que se malogran por el dinero. En el lapso de entre vaqueros y rayados fue el Pachuca, que yo fui a jugar a Pachuca, y ahí en Pachuca, yo ganaba como seis mil pesos a la quincena, o sea casi doce mil pesos, y era una lana. Yo creo que eso sí, pero mucho, muy importante, sus primeros cinco años que yo estuve detrás de él, detrás de él, y al tiro, mira que esto, y mira que el otro, y que no hagas esto, y fue muy poco ahí, pero estuve como cuatro o cinco meses allá, y la verdad tuve también, no un problema, sino que no jugaba, y o sea siempre voy y le digo a la gente que por qué no juego, ¿por qué no juego? No, es que tú eres muy chiquito, que mira que de repente entras y muy bien, pero bueno, pues entonces si me ves muy chico, pues mejor me voy, y me voy, y me regresé a Monterrey, aquí a vaqueros, y después fue cuando se dio la oportunidad con Cano, digo, Escamilla me arrimó a Monterrey con Cano, y ya, y se empezó a hacer todo ese, todo ese Disney. La primera vez nos mandaron, y cuando llegamos nos dijeron que, que este, que si la carta era del Charro Barragán, no íbamos a entrar, Cano, creo que Cano fue, este, que era una orden de arriba, ¿no? Que, que tenían que hacer ya cartas de nosotros, y no que buscaban por otro lado. y Miguel Mejía Varón, siempre que jugábamos en Vitro Club, en Saltillo, donde se fue, iba a verlos, y pasa la orden de compra a Monterrey, siendo DT de Monterrey, al ingeniero Blanquenado, que tenía alguna dificultad conmigo, desde niño, sin yo saber, dijo que ese equipo no quería nada, yo tenía dos equipos, los junté, eran 48 jugadores, le dije, ¿sabes qué? Me voy, pero eso vas que regalales la carta a los 48, y el día siguiente, me da la memo de hoy, es que mi compadre, me da con Jorge, ¿y qué vas a hacer con Chuy y con Mario? Dice, ¿sabes qué? No mames, o sea, ya son tuyos, ¿ya qué? ¿Cuánto me dieron? Cero. Ni quería nada, yo no quería nada. La verdad, el Charro, siempre lo he dicho, él fue una persona muy importante en mi carrera, siempre fue el que me dio el, él le empujó a un vaya, porque, ¿qué hizo el Charro? Chuy, te den tu carta y, y yo, al azar, sí, bueno, yo ya fui, tengo mi carta, bueno, y empecé a entrenar con Kano, empezamos a entrenar, si el Charro había dicho, ¿sabes qué? No, este, no entro. Pero ese, en el siguiente draft, vendieron a Mario, al Atlante, en 430 mil dólares, y luego cuando viene Tomás Boy, que dijo que no le gustaba a Chivas Ariano, lo vendieron a Chivas en 2 millones y 400 y tantos mil dólares, y luego lo recompraron en 2, 700 y fíjate, sí, pero, eventualmente, pues un dinero, va a ser tus prácticos que yo le aporté al club. Y pues estaba el Monterrey en la época, bien cabrona, estaba Martelotto, estaba Manso, estaban todos esos hermosillos, estaban todos esos, muy equipo muy fuerte, los que tenían, y Cano era más, o sea, técnica, parado de equipo, este, como hacer una buena recepción, un golpeo de balón, o sea, ya era más, más, más fútbol. Mira, tuve otros jugadores, a lo mejor con las mismas condiciones o algo, pero el carácter, no, no les ayudaba mucho o algo. Aquí, por ejemplo, Arellano, cada día quería, quería ser el mejor, quería aprender más, entonces, de ahí es donde, de repente, es donde él, la ambición, o el carácter de, de ser algo, de sobresalir, fue fundamental. Para mí, Cano siempre fue una base muy importante en mi carrera, porque me enseñó todo lo básico del fútbol, y en sí me enseñó a jugar ya el fútbol, ya a un nivel competitivo, que era tercera, cuando fuimos a entrar, que éramos campeones, sí nos complicaron muchos equipos, pero la verdad, el equipo de Monterrey, en ese momento, sí se pasaba por encima, al que fuera, y me hablan para hacer la pretemporada, con Miguel Mejía Barón, creo que ya estando, ya hay una pretemporada, con gente, ya pues muy profesional, con Carlos de los Coates, con todos ellos, y me, ya te entro, ya, bueno, ya estoy aquí, pues nadie quise aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, yo ya, ya me enfoqué totalmente, ya, en querer ser jugador profesional, cuando yo me tocó a mí, de chavo, con jugadores de esa jerarquía, estaba cabrón, pero a mí, como chavo, me trataban de la chingada, entonces, era algo muy, muy fuerte con ellos, porque, pues sí, o sea, ellos no se iban a dejar, que un chavito flaco, les hiciera quedar mal, ¿no? El único que siempre me dió muy bien con él, fue con el Toro Muñoz. Es un tipo hábil, un tipo inteligente para jugar, con muy buena técnica, este, y, era un tipo creativo, con no mucho gol, pero sí, era una gente que pisaba el área constantemente, y creaba confusión al rival. Por eso le gusté a Hugo y a Miguel, creo que yo, me la daban y volteaba en Carlos, eso sí, me la daban y me la daban y volteaba en Carlos, pero siempre fui así, entonces, no había por qué cambiar. Me expulsan, llego yo, y me multan a mí, y le dije, no, pues como me vas a multar, me vas a quitar otro sueldo, de lo que gano, me vas a quitar casi, más de la mitad, no, pues te hicieron expulsar, le dije, no, es loco. ¿Qué te dijo eso? Juan René Vega, te vamos a multar, sí, es loco, si me multas, yo ya no vengo, multaron, ya no fui, me vine para acá. En esa época no estaba tan convencido de, de, de qué es lo que quería, entonces iba y venía, o sea, no era un tipo estable, él no era muy serio en su profesión. Pero cuando llegaron aquí a buscarme, que yo les dije, vamos a dibujar un taxi, que voy a trabajar mejor, voy a ganar más, nunca le dije eso, o sea, ¿Por qué sacaron esa historia del taxi? Porque papá, en ese entonces, lo habían despedido de mi papá, y papá tenía planeado sacar eso, ¿no? Pero pues yo le dije, ¿de dónde voy a comprar aquí un taxi, hombre? Pues si no traigo ni para rentar la casa, ¿quieren que me voy a comprar un taxi? Y salió eso, entonces me acerqué yo con este Juan René, y me dijo, ya, vente, hombre, no te vamos a, no te vamos a, te vamos a reservar la lana, vente para acá, Juan René y Trigos a mí me trataron, con madre, esa directiva me la tomó muy bien a mí. Me habló Cano, dijo Cano, vente para acá, y va a venir este Arturo Salá. Y llego, y ahí ya me quedé. Pero todo ese, todo ese rollo, se hizo que porque yo iba a andar a trabajar en un taxi, que no sé qué, yo sé, yo la verdad, mi papá fue taxista, mi hermano pues también fue taxista. ¿Alguna vez manejaste un taxi tú? No, nunca. O sea, de traslado sí, que de repente lo agarraba el de mi papá, que me iba y lo traía. ¿Pero no trabajaste taxista? No, no trabajé, y si trabajé, no tengo por qué negarlo, o sea, es un trabajo normal. Pero no lo... no, nunca trabajé de taxista. No sé por qué tanto decían, y le decían, es camión de líos, es camión de líos, es camión de líos, ¿por qué? Dice, es que tú me dijiste, es que no sé qué, le dije, estás loco, ¿qué tengo que andar diciendo yo? Y asombré. Me entero porque en ese tiempo había muchos problemas en el equipo. Estaba servido Miguel Miguel Barón a la selección nacional, se quedó Hugo Hernández con el equipo, y no le fue muy bien a Hugo, ¿no? Fue una temporada, pues regular a mala esa temporada. ¿Qué hicieron? Pues empezaron a meter a los chavos. Estábamos colaborando con Miguel Mejía Barón, entonces, bueno, pues se habló de Jesús, y cuando uno lo conoció, pues se detectó, ¿no? O sea, es decir, no, no, necesitamos ser muy, muy conocedores, porque cuando alguien manifiesta un talento, pues es fácil detectarlo, yo creo que fue el caso de Jesús, o sea, un jugador que te digo, podríamos pensar que por su físico, en esos tiempos, pues como que veíamos con dificultad, ¿no? De que quisiera carrera, pero viéndolo en la cancha, viendo sus, como te digo, sus características, sus cualidades, pues pensamos que tenía proyección, por ahí seguro platiqué con Miguel ese tema. Me concentraron a mí, y pues cállate, que entonces era, era el, yo llegué a la casa, y le dije, ¿sabes qué? Me voy a concentrar para el equipo, y toda la colonia supo, todo lo que es, el Indeco, el Provilión, que tiene muchos amigos yo en el Provilión, y pues todo el mundo estaba a la expectativa, de que yo iba a estar ahí en la banca, ¿no? Y me tocó la fortuna de entrar, entonces entré por el Chávez Jiménez, fue algo bonito, fue algo que, en sí entré, se podía decir en shock, porque yo no dejaba de correr, nomás estaba para todos lados, ¿no? terminamos el partido, regresamos a la casa, y pues ya sabes, este, fiesta y todo ahí, ¿no? Y a partir de ahí, a mí me fue muy bien, porque ya después de ahí, seguían los conflictos con el equipo, y pues yo, era chuy, o sea, el que seguía era chuy. Fue la mejor etapa que tuve, como novato, porque siempre me dio la continuidad, y siempre, siempre, siempre fui titular, titular, estamos hablando que era el Tato Noriega, y era David Patiño, fue algo, una etapa muy buena con él también, ¿no? Que creo que fue el que me dio un poquito más de madurez, él y Cano, porque Cano era su auxiliar. Había mucho celo, había mucho celo, porque yo la verdad, Chavito de Indeco, estar jugando ahí, y estarle ganando el puesto a jugadores ya, tres comillas importantes, o sea, el Tato, el Matador, bueno, el Matador estuvo un rato y luego se fue, este, David Patiño, pues era el mejor jugador de ese lado, ¿no? pero David, tuvo una lesión muy fuerte, y fue cuando empecé a jugar yo, pues, pues con muchos no me daba bien, o sea, por ejemplo, los Tato, los Tato, los Tato, platicaba y todo, pero era, cuando tenía la posición, entonces, sabías tú que no había algo bueno hacia ti, este, estaba la bomba, había llegado la bomba, la bomba también, era muy buen compañero mío. era flaquito, chico, muy flaquito, hijo, en la época de Arturo Salá, este, y bueno, realmente, yo creo que, sus dotes y sus características, eran totalmente diferentes, a lo que teníamos, y bueno, eso llamó muchísimo la atención, este, yo siempre lo escuchaba hablar a Cano, porque hablaba mucho con Cano, con el profesor Cano, de un chico que, las fuerzas básicas la estaba rompiendo, y bueno, y poco a poco, se fue uniendo al plantel principal, y Arturo Salá en muy poco tiempo, ya lo hizo debutar, y ya, él solo con su fútbol, con su calidad, se fue ganando espacio. Me sentí muy bien, Tomás es un buen entrenador, tenía un auxiliar que, era bien mamón, ¿El juguero se ve? Sí, o sea, según él, su fútbol de él era, el mejor, o sea, la verdad, yo me ve muy bien con Tomás, pero con su cuerpo técnico, no me ve bien, entonces, a mí cuando me dice el viejo, Flaco, hay una, una, hay un, este, tengo que vender a uno, un jugador, ¿Te dice Tomás? Me dice Tomás, tengo que vender a un jugador, está la bomba, está el Afonso Sosa, y estás tú, y dice, Flaco, ¿Sabes qué? te tienes que ir, vas a ir a Chivas, te vas a comprar Chivas, vas a ganar esto, y dije, no, ¿cuándo me voy? Y me fui, pero sí de volada, porque yo, en sí, tío, yo con el, el, el grupo que traía Tomás, no me llevaba muy bien, era muy, muy bueno, era casi lo doble, el último que ganaba yo aquí, entonces, era algo muy, muy importante, para mí, para mi familia, ¿no? entonces, llegar también a un equipo tan importante, con jugadores, que me había en ese momento, que yo me preguntaba, bueno, está, no es arte, y está tilón, dije yo, te digo, bueno, va a estar cabrón, fue el día que me decía Susana, pues sí, tienes que ser bueno entre los buenos, no bueno entre los malos, pues si no, ¿cómo vas a llegar? era un equipo muy agresivo, en, en la ofensiva, físicamente estás bien, mentalmente estás bien, y estás motivado, no hay quien te pare, ¿no? entonces yo estaba, yo tenía esas tres opciones, ¿no? Jesús, una gran capacidad física, técnicamente, de los jugadores, más habilidosos, que yo he visto, podríamos decir, parecía brasileño, la verdad, una gran técnica, una gran habilidad, driblaba, pasaba, de verdad, tácticamente, aprendió mucho, me acuerdo de que, cuando llegamos a Chivas, pues era medio desordenado, y en Chivas, aprendió a ver el fútbol, de una forma distinta, y creo que, lo disfrutó, y aprovechó. Sí, el Tuca fue muy bueno, muy buen entrenador, creo que, él es uno de los mejores entrenadores, que yo he tenido en toda mi carrera, que tuve en toda mi carrera, que me explotó al máximo, muy exigente, muy enojado, no al Tuca, pero, nunca, nunca va a hablar más de ti, nunca te des, y va a hablar más de ti, él te lo dice de frente, entonces, creo que es algo muy importante, siempre en un entrenador, ¿no? una cosa que me gustó mucho, cuando trabajé con Chivas, es que siempre llegaba contento al entrenamiento, siempre era alegre, siempre bromeando, y disfrutaba los entrenamientos, fue una etapa muy bonita de mi carrera, haber jugado en Chivas, me dio todo, me dio mundial Chivas, entonces, creo que eso es algo importantísimo, o sea, es de los jugadores que uno dice, qué padre trabajar con él, la verdad, y yo creo que Chuy fue de los jugadores, pues, diferentes de México, él estaba, y yo lo contraté, entonces, y estábamos muy bien, pero también, después, Monterrey, o sea, piensa en volver a traerlo, y había, este, una muy buena propuesta, tanto para Chivas, como para Jesús, sí, sí, me avisó mi tuca también, que hay una oferta importante, dice, yo no quiero que te vayas, pero el fútbol es así, ve y checa la oferta, si te conviene, y nos conviene, pues lo vemos, vamos, está bien, entonces, me mando, me vengo yo aquí en Monterrey, escucho la oferta, y yo le embarqué, y digo, tuca, ¿qué onda? ¿sabes qué? la oferta que está aquí, está muy buena, ¿cómo ves? me dijo, dale para adelante, el fútbol se acaba, cabrón, dale para adelante, entonces, yo tomé la oportunidad, de regresar aquí a Monterrey, y pues bueno, me voy de Monterrey a Chivas, y me regreso a mi tierra otra vez, fue sensacional, entonces, porque muchos jugadores, sales de Monterrey, luego te vas a otro lado, luego vas, varios equipos, está medio difícil, ¿no? Pues Toño siempre fue, Toño, cuando yo llegué ahí, Toño estaba jugando en Saltillo, fue siempre un jugador muy agarrido, porque técnicamente, cuando Toño inició, pues, no era, no era muy bueno, en la era que lo trajo Benito Floro, pues a Benito le gustaban, ese tipo de jugadores, ¿no? Entonces, cuando Toño empezó a entrenar con nosotros, empezó a, como te digo, hacerse, a creerse lo que era, y pues la, la, la fuerza que tenía Toño, y la voluntad que tenía, pues estaba bien cabrón, entonces, poco a poco se fue abriendo paso, por, por todo ese tiempo de, que estuvo ahí. Era bonito verlos jugar a los dos, mi hermano lo hizo hacer muchos goles, se entendían a la perfección. Y yo con él, la verdad, platicé, siempre platicamos bastante, entonces, yo tuve una buena relación con él, en cuestión de, yo siempre le decía, mira Toño, yo juego de esta manera, yo agarro la banda, centro, y te voy a centrar a la misma zona siempre, penal, un poquito adelante, ahí siempre te vas a centrar, tú vas a llegar, ni me pillas atrás, no, si está bien, estaba chavo Toño, entonces, tú llegabas, centrabas y llegaba, y te sacaba unos madrazos, Toño, por ser algo, siempre tuve buena química con él, fuimos muy buenos amigos, entonces, este, pero Toño fue algo muy importante, en mi carrera, y, y también para el Monterrey, fue algo muy importante que, de que, de que un chavo quiere jugar en primera división, con todas las ganas que le pone a él, creo que, pudo haber logrado muchas cosas, lamentablemente, pues se tuvo que ir aquí a Monterrey, y, pues no, no se fue muy bien, y no pudo regresar, lamentablemente pasó lo que pasó, no, pero, creo que Toño le dio, le dio mucho aquí al equipo Monterrey también. Yo sabía de la relación que él, que él mantenía con, con mi hermano, cuando Toño venía, lo primero que hacía era venir a visitarlos, a pesar de que tenía problemas Toño con la directiva, y con otras cosas, él venía a visitar aquí a todos, a los trabajadores, a los mismos jardineros, a los cocineros, y, y este, y a saludar a Chuy, ¿no? A mí siempre me gustaría haber jugado con él nuevamente, yo siempre le tiraba, vente por acá, porque yo soy el que te va a poner los goles, el ayer no te los pone nadie, yo, en este, en son de, de broma, ¿no? y, y bueno, lamentablemente pasó eso, y, 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 y si me hubiera encantado haber, haberme retirado al lado de él, no jugar con él, cuando yo me entero, yo estaba en un rancho allá, y me dejó mucha tristeza, porque, la verdad, Toño era, pues, era un toro para mí, su cabrón estaba fuertísimo, ¿no? Pero me dejó una enseñanza de vida, de que siempre hay que luchar, y hay que pedir por lo que tú quieres, ¿no? Eso es lo que hacía Toño siempre, ¿no? Era una persona que, si quería algo, lo alcanzaba, como día al lugar, ¿no? Entonces, creo que, para mí Toño fue una, una persona, este, que marcó algo en mi vida, y también del, del haber jugado con él, Pues difícil, porque hasta él, parecía que era, o sea, que le había pasado a él, a un hermano de ellos, porque, porque así era. Pues, con Floro era un proceso, pues, muy tranquilo, él, ya sabes, el español, ¿no? Entonces, el míster, él no se complicaba, ¿no? Él siempre te decía que el fútbol ya está inventado, entonces, él no se complicaba, él hacía lo base de fútbol, y la primera temporada no fue muy bien, el viejo ahí me decía, en este partido tienes que hacer tres pases para gol, si no va a haber una multa, entonces, le dije, por eso, pero si yo meto los pases, y el Toño estaba, y si yo meto los pases de gol, y si Toño no los mete, pues, ¿cuál es mi problema? Tiene que caer en gol, y así era el viejo, o sea, era muy, muy exigente, él fue, él fue, Ministro Flores fue el que me quitó el número 28, ¿por qué? Porque él decía que nada más los números, es del 1, al, ¿qué? Al 11, y luego los suplentes al 21, no, Mister, que mire, no, 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 dije, bueno, voy a traer nada más, un torneo, voy a traer el 7, después voy a regresar al 28, todo el torneo, de, profe, de Mister, denme el 28, denme el 28, ya, ya agárralo otra vez, ah, bueno, ya otro vez lo tuve que agarrar, pero sí, pensé que ya me lo, pensé en ese momento, este, que sí le iba a perder ese número el 28, lo que pasa es que Pasarela cuando llegó aquí a Monterrey, llegó con un plan de, o sea, yo soy el bueno, y los que supuestamente estrellas de aquí en Monterrey, pues los iba, llega Pasarela y yo vengo del mundial del 2002, y llego, y este, y empiezo a atacar, así, yo llegué y me senté, yo llegué tarde a ese entrenamiento, porque yo venía de viaje, y llegué tarde, no me acuerdo, yo volando y me presenté a entrenar, y yo he jugado, cinco, digo, tres mundiales, y he ganado dos, y no sé qué, y yo, bueno, yo dije, pues aquí se lo está diciendo, no, y ya cuando termina la plática, me habla a mí, me dice, mira, que tienes que hacer esto, y esto, y esto, si no, te vas, y yo dije, pérame, pues yo acabo de llegar apenas, pues todo está bien, pues me, me acato de las reglas, que es el nuevo entrenador, Daniel Pasarela, pues, él y todo, al principio, la verdad, no fue muy bien con Daniel, porque peleamos mucho con Basarela, no peleamos, o sea, si no, de repente no le gustaba algo, y me decía, a mí tampoco, yo le decía, entonces, hablamos de un tema, no me acuerdo cuál tema era, y él me dijo que, pues de repente, que no, no le servía a ciertos, ciertos movimientos que yo hacía, que mi fútbol no era muy bueno, y dije, no, pues está bien, pues yo no tengo ningún problema, yo me voy, mientras sí me alcanzó, me alcanzó yo en el campo, me dijo, no, tú eres una propiedad del club, y como propiedad del club, tienes que quedarte aquí, y dije, bueno, si me voy a quedar aquí, pero si usted no me quiere, pues para qué me voy a quedar, no, paso eso, a raíz de ahí, me das cuenta que, nos dijimos todo, y empezamos, empecé a llevar bien con él, empezamos ya a jugar yo, empecé a ir, y empezamos los dos, él siempre fue el capitán, entonces siempre él me dice que, tiene que hacer varias cosas para hacerlo, no, lo que significa ser el capitán, ser ejemplo, ser el líder, de levantar al equipo cuando uno anda bien, para mí eso fue algo muy importante, el hecho de que él me dé el café del capitán, y pasaba el tiempo, y yo pues lógicamente 28, 30 años, dije yo, tengo que quedar campeón, ya es momento de quedar campeón, entonces creo que con él, se conjugó todo, arriba, Ville, Alex, jugamos a los tres arriba, pues éramos, en ese tiempo, pues en un buen momento los tres, o sea, se asesinaba cualquier equipo, y creo que, cuando ya empiezo a ver la liguilla, dije, no, este es el momento de quedar campeón, si no, no va a haber otra, y quedamos campeón, creo que eso fue algo muy, muy importante, haber quedado campeón, algo muy significativo para mí, cuando levanto la copa, no creo que eso fue muy, muy importante para mí, yo de verdad levanté, lo que hice, la levanté de quedar campeón, la aventé de volada a mis compañeros, que en realidad, que ellos también la merecían, o sea, todos la merecíamos, no el hecho de que yo la levantara, como que me tenía que quedarte con ella, entonces levantarla, y entregarla rápido, creo que esa fue la que más me marcó, y el momento que yo fui, con Pasadena y le dije, que muchas gracias, por haberme hecho campeón, en su llegada, con Miguel se marca, porque Miguel era un entrenador, muy bueno que sabía lo que el jugador quería, entonces, muy buen entrenador, muy buenos entrenamientos, técnicas, digo, tácticamente, uno de los mejores, Miguel, no le he ido muy bien a lo mejor, de repente que, para mí, en esa etapa con Miguel, perdimos dos finales, pero, el trato que tiene Miguel desde el jugador, el mejor de todos, lamentablemente, a mí me toca una etapa, en rayados, de dos operaciones más, malas que me hicieron, no, malas, y clínicamente, o sea, no eran por operación, y me las hicieron, entonces, a mí me costó bastante recuperarme, o sea, tuve una rehabilitación buena, pero me costó mucho, me costó mucho recuperarme, y ya yo empiezo a jugar, cuando en la era de Víctor, empiezo a jugar, pero bueno, de repente, no me daba la rodilla, y tenía que salir, y esto, y ahí empecé a batallar, ya no me pude acomodar, entonces, no me pudieron, este, aliviar, o sea, la gente de ahí, del cuerpo médico, no, o sea, no pude salir, yo la verdad, él era, a la gente, ya seas como la trata la gente, yo siempre decía, si te cambiaras tantito así, le dije, serías el mejor de todos, pero bueno, tú eres tu estilo, ¿verdad? que no sé qué, dámelo, y lo sigues, nada más eres contra, no quieres hacerme caso a lo que yo te digo, jugaba poco, muy poco, pero un poco por las rodillas, ya después, cuando yo me aliviané, ya estaba yo al 100%, bueno, ya no tuvo la continuidad con Víctor, cuando él ya tenía su otro sistema de juego, y pues yo estaba ahí nada más esperando la oportunidad, a mí, los últimos dos de Monterrey, yo muy contento, yo muy contento de que Monterrey, o sea, que nosotros hubiéramos quedado campeones, ¿verdad? Digo, el hecho de que la gente ahí me decía, súbete tú y agarra el trofeo, le dije, no, el hogar de Luis, él es el capitán, él estuvo en la cancha con ustedes, no, tú súbete y agarra, bueno, me subieron ahí, pero yo no quería, pero ahí estaban, así todos ahí, o sea, fue un grupo muy bueno que se llamó, el grupo que está ahora es un muy muy buen grupo, o sea, es excelente. Para mí era muy importante esos partidos, siempre lo dije, que ganar los clásicos son importantes, me tocó perder también muchos clásicos, también me tocó ganar clásicos importantes, pero jugarlo era lo máximo, y ahora tienes que, toda la semana era de estar metiendo para jugar este tipo de partidos, que eran muy importantes, más me gusta jugarlos en el lunes, siempre lo he dicho, ¿por qué? Porque vas a jugar allá contra ellos en su cancha, contra su gente, y si les ganas, pues doblemente la victoria, ¿no? Los clásicos se viven intensamente, porque representas a mucha gente, mucha gente detrás de ti, está por la carrilla, por el dinero, por lo que tú quieras, pero siempre lo apuestran por ti, y tú eres el que tienes que responder por ellos, al dentro del campo de juego, entonces es mucha la responsabilidad de jugar clásicos, más que nada por la carrilla, y por todo. Lamentablemente no pude jugar los últimos dos, porque no me metieron, pero yo anhelaba jugar esos partidos, pero bueno, son decisiones del técnico, en su momento se respetan, pero yo hubiera jugado esos partidos, era muy importante para mi jugador, si yo lo sabía, pero pues bueno, son decisiones que él toma, ¿no? A mí me pegaba bastante el perder clásicos, mucha gente piensa que al jugador le vale madre, a mí no, a mí me paga mucho, pero era un clásico, sí, me costaba mucho en la semana, ya después, bueno, ya le vas asimilando, pero en una semana no salía, ni asomaba la nariz, yo creo, y es la puerta de la casa. El clásico que más disfruté, la semifinal, por todo lo que se llevó, que venía el equipo jugando bien, venía el equipo, se le ganó allí en su estadio, 4-1, y luego creo que perdimos a cada 2-1, y luego pasamos a la final, y luego quedamos campeones, creo que este clásico fue muy bueno, porque se dio todo, eliminas al rival de la ciudad, y quedas campeón. Pues se dio en ese momento, yo la verdad nunca aventé mal, simplemente cantaba el gol, y cuando ya empieza la gente a aventar cosas y todo, pues bueno, ya me hice un lado y ya me fui, pero sí vi ese video después, de que el chavo me avienta una cerveza, casi cae de cabeza, y el hilo se hubiera matado, pues estaba alto ahí, creo que se canchó con el cinto o algo. Eso, no sé quién lo sacó, si es severo, no te creas, este... ¿Tú lo sacaste? No, yo no lo saqué, yo no lo saqué, ellos que cantaban, yo dice, pues cántenla. Ellos se molestaron, ¿no? Bueno, sí, se molestaron mucho la gente, ¿no? Pero, pues es parte del show, ¿no? Se me dice, no, porque cuando ellos queden campeones, pues cántenla, pues quedaron campeones, ¿no? Pero, bueno, se tomó mucho, a nosotros nos llamó la atención directiva, soy sincero, a nosotros nos llamó la atención de que ya nos hiciera eso, y, pues bueno, va... Pero lo volvieron a hacer. Bueno, pues era parte del show, lógicamente, nos regalaron muy, muy fuerte, Jorge, Luis Miguel, y el señor Petro Nelas, que ya nos buscetiste, ¿no? tuvo ahí un enojo, me dice, de hecho, ya, y es que yo no soy, yo no soy, o sea, se canta ahí y todo, ¿verdad? Puro show, así, pero, pues yo lo vi de una manera, ya hasta que después se comentó ahí, de que yo vi al Tuca, que no me saludaba, y dije, ahora cabrón, a ver, espérame, y yo fui y le dije, ¿qué onda toca? ¿Estás cagado conmigo o qué? No, no, nunca con este cabrón, ah, bueno, y yo dije, yo espera, no, sí, porque pasó esto, ay, y pues mucha gente lo tomó a mal, pues bueno, es parte de él, ¿no? No ofendí, no ofendimos a nadie, o sea, cuál era el show, no era ofensa, era carrilla, como se puede decir, o sea, como cuando ellos ganaron un clásico, que pusieron, eso se gana con, o sea, yo, ganaron, pues te caías en el hocico, y ya, se acabó, ¿no? Al siguiente que me toque a mí, pues, te voy a dar, aguántese, así. ¿Qué edad tí eres campeón? Igual, lo va a hacer, si no te lo haces, pues bueno, pues ellos son muy correctos, entonces, sí. Me habló, en el último, en el último momento, en el último semana, me habló, y toda la, y toda la pretemporada, de la selección, todo, todo, nunca fui tomando en cuenta, yo me quería regresar, no jugaba, imagínate, un jugador de un mundial, hacías, este, las interescuadras, y yo y el conejo afuera, conejo, porque pues estaban los, tres porteros, y de repente, pues, cambiaban al conejo por Osvaldo, pero, el conejo y yo afuera, y metían al conejo, yo me quedaba con Osvaldo, allá afuera, y de repente, por ahí volteaba, la punta, y me decía, chui, métete, de lateral, o medio izquierdo, y te decía, pues no manches, ¿cuándo vas a jugar? No platicamos mucho, pero no hacía falta, o sea, nuestro diálogo, era el fútbol, estaba un poquito, desirresionado, porque aparentemente, no lo tomaba en cuenta, cuando me daba cuenta, de todos, se lo aseguro. Ya el último, tío, ahí con esos, con Villa, con Cuauhtémoc, con Braulio, con todos que nos llevamos ahí, le dije, no, ¿sabes qué? Voy a hablar con este pelado, ya de una vez, para, con la puente, y le dije, que yo quería jugar, ya la posición, que yo jugaba, de medio derecho, y que me ponían, me ponían de mi lateral derecho, de lo medio izquierdo, pues no, y al siguiente partido, me metió ahí. Entonces, hablé con él, y le dije, bueno, oigo por ahí rumores, de que tú ya, te quieres regresar, y entonces me dijo, profe, pues no me pela, ¿qué quiere que haga? Entonces le dije, no, sí te pelo, y llega un momento, en que, todo el mundo, recibimos oportunidad, como se los dije, y es la tuya, ¿cómo la ves? Pero el primer partido, que juegas mal, te vas, ah bueno, pues ya me da así, sí, así me dijo, y dije, ah bueno, pues ya me da la oportunidad, de equivocarme yo, no que te equivoques tú, por no jugar yo, Métele, lo más que puedas, ¿verdad? Y me dijo algo, que normalmente, lo pregunto a los jugadores, a algunos jugadores, y con la respuesta, supe lo inteligente que era, a ver, vas a jugar 45 minutos, para que no forces la máquina, pero cuando entres, fórzala, porque tienes 45 minutos, ahora quieres entrar, en el primer tiempo, el inicio, o en el segundo, lo que todos los jugadores, me han dicho, es, del principio, del inicio, y él me dijo, el segundo tiempo está bien. Lo pasaba en la banca, pero cuando iniciaba el, el partido, pues yo ya creía que se acabara el primer tiempo, que ya quería jugar, o sea, yo ya quería jugar, entonces ya sabía que iba a jugar, o sea, primer partido contra, este, Corea, pues me fue, me fue bien, y dije, pues el otro, pues a lo mejor, de haber las circunstancias, pero dije, no, tengo que jugar, y yo después de ahí, este, pues lo anhelaba, así como se puede decir, la ley de la atracción, voy a jugar, voy a jugar, y pues jugaba. Su vivacidad, su picardía, su habilidad, y su valentía, y realmente un hombre sumamente inteligente, él se distinguía, por ser congruente, con lo que hacía. Porque fue cuando, digo, que me dijo, tú vas a hacer las bajo la manga, y le dije, sí, pues me tenías muy abajo, yo creo, porque. Y obviamente, nos resolvió muchos partidos, le dio vistosidad al equipo, y este, y obviamente nos daba, a mí por lo menos, me daba una seguridad tremenda, tenerlo conmigo. Que muchas veces, no teníamos que, cuando dábamos la pelota, no teníamos que ir a apoyarlo, si estaba mano a mano, ¿no? Porque, a pesar de que podíamos hacer una pared con él, era mucho más fácil que se sacara un hombre de encima, y ya mejor íbamos directamente al área, porque sabíamos que también se entraba muy bien. Fue un mundial muy bonito para mí, porque fue el primero, y la verdad es otra, otra historia, juego el mundial. O sea, son los sentimientos muy, muy encontrados, que es a la hora de entrar, a la hora de cantar el himno, todo ese rollo, es algo muy, muy bonito. Contra Bélgica, en una diagonal, que me la toca a Villos, tapo el lado derecho, y hago una diagonal así, de por el centro, y me voy metiendo, me voy metiendo, y me les meto los defensas, a los dos de Bélgica, y justo uno me pega en el balón, que se me abre, y yo soy cuando tiro, que el portero la tapa, que viene Ramón Ramírez, y que le da el taponazo con todas las manos, no sé cuál es esa jugada, bueno, esa jugada, cada vez que la ve, puta, cómo no me metí ese pinche gol, entonces, siempre que la veo, siempre, o sea, todos los videos los tiene mi papá, allá en el rancho que tengo, y siempre la pongo, y no, me dice, otra vez, le dije, es que cómo no me metí ese pinche gol, le dije, no, le hubiera avanzado un poquito más para acá, y se le hubiera metido, pero no fue, ya sé que no fue, pero chingada madre, le dije, eso es lo que más me duele, cuando la veo, le dije, hubiera sido un golazo ese pinche gol, mucha maldición va, le hacía un golazo, es que no tuve problemas con él, el profe Mesa es un alma de Dios, o sea, no puedes tener problemas con él, el profe Mesa, es una persona, o sea, es un tipazo el viejo, fue porque yo me operaba las mentadas muelas, y yo me iba a hacer un viaje a Inglaterra a jugar, y el Cepeda, que era el titular, y yo era el suplente, en ese entonces, el Cepeda se fue a operar las orejas, y le dije, pues este güey no necesito, yo sí lo necesito, no, que tienes que venir, y que no sé qué, le dije, profe, no se agacho, profe, déjeme ir, que mire, aparte, bueno, no estoy jugando con usted, hablé con él, se enojó conmigo, me dijo, ¿sabes qué he hecho? y bueno, está bien, pero ya no vas, no vas a ser convocados, no, está bien, profe, no pasa nada, a la semana, pues al profe lo, lo quitan el poste, se meten al Vasco, y el Vasco me habla, amigo, o sea, nos mandan a hablar otra vez, y el Vasco así me dijo, ya sé cómo habla el Vasco, mira cabrón, conmigo te vas a ir derecho, te vas a ir así, de esta manera, si no, te vas, porque el Vasco ya nos conocieron desde que teníamos 20 años, y yo le dije, no, sí, está bien, le dije, me estás hablando, me habían borrado a mí de selección, y de ahora me vienes tú y me hablas, le dije, no, yo me voy así contigo, ok, ya estás, de hecho, yo ya sabía que no iba a ir, yo dije, no me voy, le digo a Susana, no me van a llevar, Chaparra, no te van a llevar, le dije, no me van a llevar, le dije, tengo dos juegos, y yo, bueno, ni hablar, y en eso, pues yo empecé entrenando, y me al Vasco, y me dice, vas a ir, me vas a llevar, sí, tú vas a ir, bueno, soy boy, digo, pues ya hacía interes cuadras y todo, pero pues nunca pasaba ahí, hasta que ya me pelearon, y este, un, me quitaron un partido, y nos estrellaba, pero pan y agua, no me acuerdo mucho, hasta allá en el mundial del 2002, pues cada quien, en los mundial, pues cada quien tiene su habitación, estás tú solo en tu habitación, me acuerdo que todos estábamos haciendo un piso, y en el piso 5, y el pinche Cuauhtémur me tenía como el piso 12, solo allá hasta arriba, le digo, ¿por qué cuachea te ponen hasta arriba? no sé, como si le caigo gordo a todos, le dije, no, bueno, es que es gordo, es que te entiendes madroso, cabrón, hasta menos arriba lo ponía, pero con el vasco muy bien, tío, yo en ese mundial me fue, excelente, o sea, jugué, todo el tiempo, pensaba muchas cosas, pensaba en mi familia, pensaba que, usted va a estar viendo, ellos todos sabían que lo que yo quería, en ese momento, que quería, iniciar un partido, en, contra, en el 98, pues no se pudo, y luego venía con dos partidos de suspensión, entonces, era medio complicado, pero pues gracias a Dios se, se, se dio el, que se me quedaron un partido, y, e inicié, inicié ese, ese partido contra Ecuador, y, pues lo máximo, no, lo máximo, todos sabían aquí, en mi familia, lo que representaba para mí, salir del túnel, no, era algo muy importante, yo estaba, pues un sueño, y una obsesión, de que quería hacerlo, entonces, tenía que hacerlo, en, en ese mundial, porque no sabía, si todavía me tocaban, jugar el próximo mundial, no, yo me recuerdo, al mundial, del 2002, en Japón, y yo estaba sentado, en la banca de Ecuador, y lo veía, como corría el tipo, impresionante, yo por eso digo, es un jugador, para mí, muy difícil de, en su momento, marcarlo, de hecho, el entrenador, Bolillo Gómez, me mandó a calentar, porque el lateral, que teníamos, no era obviamente, un lateral rápido, era muy fuerte la marca, ¿quién era? Raúl Guerrón, y, y yo más jugaba de volante, ¿no? había jugado de lateral, muy poco, pero me pidió, en ese momento, que fue a calentar, pero, la verdad, estaba muy complicado, porque el tipo, o sea, sabía con la pelota, sabía lo que hacía, sabía lo que, lo que jugaba, yo estaba, yo ahí jugaba lateral, o sea, sí, carrilero, entonces, me gustó, porque, igual, no hice mucho, sin care, pero no tanto, como en otros partidos, pero sí, también, tuve mucho, mucha marcación, ¿no? con jugadores de alto nivel, fuertes, a mí me ayudaban mucho, o sea, yo no era fuerte, pero era muy rápido, en ese momento, que me dice, mi hijo, Chuy, el negro, me dice, oye, papá, si sí corrías, corrí hijo, porque tú estabas muy chiquito, cuando yo jugaba, ah, pensaba que no corrías mucho. Es un jugador que, que transmitía alegría, al momento de tener el balón, porque era atrevido, era, este, desinhibido, confiando siempre en su, en su habilidad, para, para conducir el balón, para quitarse de jugadores, con fintas, con, con mucha inteligencia, es un jugador que, que el verlo correr, creo que era, era padrísimo, ¿no? Porque sabías que, que era un jugador que, que te, al momento de tener el balón, te podías hacer mil cosas, con él, ¿no? Si bien, conducirlo, quitarse de jugadores, o ponerte un pase para gol, ¿no? Yo creo que era, eh, algo, fantástico poderlo ver, y más cuando tenías de compañero, ¿no? Y ya en el mundial, cuando papá me lo dijo un día, dijo, estás jugando aquí con Leones, y de repente estás jugando, este año en el 98, para mí, dice, para mí está con madre, dice papá, le dije, pues para mí más, si yo soy el que lo estoy jugando, imagínate cómo me siento yo, entonces, fue algo en la vida, que nos pasó a los dos, a mi papá y a mí, y te lo digo, por consecuencia, lo que es mi papá, yo lo soy, y este, fue algo muy bonito, entonces, estar en un nivel, lo más alto, el top que hay en jugar un mundial, de venir a jugar en las canchitas, de Cerrito de Valle Verde, pues, es mucha la, es mucha la diferencia, no hay mucho los sueños también, que los jóvenes también deben de tener, es que soñar para poder las cosas, ¿no? de hecho, ahí tuve una por tener un gol también, sí, y esa sí, me la, me la tapó, una pared igual con Cuauhtémoc, sí, pared, tocamos, entré y se la toqué a un ladito, y la alcanzó a tocar, ¿ya lo veías adentro? pues, ya casi estaba correndo yo para festejar, pero cuando me la tocó, ahí con el dedo de aquí, pues, ya no, pero ahí estuvo, tuvo, tuvo buena esa jugada también, digo, yo con Cuauhtémoc me entendía muy bien, las cuestiones de paredes, ¿no? Él jugaba de 10, y yo vine jugando de medio derecho. Para ti, ¿qué significa ser rayado? Todo, ¿por qué? Porque rayado me dio todo, ¿no? Me dio casa, me dio coche, me dio, o sea, me dio mi familia, ayudó a mi familia, o sea, todo, 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 o sea, fue lo que me daba en la vida, yo siempre he dicho, las rayadas traigo bien tatuadas, y este, yo siempre, dije, cuando me retire, yo voy así, voy a ir apoyando al equipo, voy a comprar mis abonos, y voy a estar siempre ahí, apoyando a los rayados. Si hay alguien que, que conoce lo que es, traer puestas en la playera o los rayados, yo creo que es él, creo que, hoy en día, hablar de iconos dentro del, de los clubes, son pocos los, los que, podemos, mencionar, y hablar de, de Monterrey, es hablar de José Arellano, y hablar de José Arellano, es hablar de Monterrey, entonces, yo creo que, la gente lo adoptó, como un, como su figura, como su estandarte. Arrayados lo tengo, muy alto de mi corazón, porque fue el que, el equipo que me, que me, que me vio nacer, y que me vio, como quien dice, morir vaya, en el equipo, pero sigo viviendo, el equipo sigue viviendo en mi corazón, o sea, los rayados, siempre van a estar conmigo. Es, es un ídolo, este, en toda la extensión de la palabra, es un ícono de esta institución, y considero, que bueno, la gente, y la afición, reconoce, este jugador, como, como de ellos, obviamente, yo creo que, para mí, sigue siendo, el mejor jugador de Monterrey, que ha habido en la historia, este, sin ofender a ningún otro más, pero en este momento, creo que, por lo que él consiguió, pues difícil, encontrar a alguien, como gestor, ya no. Pues de repente, de que tú hablas, y que te sale uno, a ver cabrón, vente para acá, ¿a dónde vas? Aquí estamos hablando todos, y hay que hacerse de esa manera, y se acabó, va a ser el bien del equipo. Pues hay que, yo siempre lo dije, que mucha gente me criticó, a mí, por esa frase que yo dije, dije, el Monterrey no depende de un jugador, si ese jugador no entra, el grupo sobresale más que un jugador, ¿sí? Entonces, si un jugador es muy bueno, mete los grupos. Sí influyó, este, en todo esto, en estos campeonatos, este, definitivamente. No es lo mismo Monterrey con Chuy, y, y Monterrey sin Chuy. Definitivamente, este, él está como que, es un emblema. A mí las últimas etapas, ya con, con, con Víctor, ya me costaba mucho, la concentración. Ya cuando tú pierdes eso, o sea, ya, ya no me gustaba concentrarme, entonces, se da cuenta que ya me costaba, más seguir entrenar. Entonces dije, esto ya se acabó, entonces, ya, ya le estoy perdiendo el sabor, a algo que ya, y la verdad, este, fue un retiro bueno, creo que, fue bueno para mí, hacerlo en ese momento justo, ¿no? No ibas a jugarte tú, y a esperar hasta la banca, yo ya no, yo ya, por ejemplo, hablé con Barley, que Barley, yo no tengo que estar en la banca, güey, no, que mira, no, sí, está bien, lo respeto, y, y, yo sé cómo se maneja, este, cuando hay un equipo que está jugando, está bien, pero yo estoy diciendo, ya no quiero estar en la banca, güey, o sea, ya no quiero estar, por eso hubo viajes, estoy sincera, hubo viajes que llevan, yo le decía, yo no voy a ir a la banca, ah, bueno, pero yo hablaba con el equipo, y le decía al equipo, mira, pasa eso, ni mala onda, ni nada, o sea, era porque yo ya no quería estar en la banca, yo sé que había otros jugadores que estaban jugando bien, no pasa nada, pero yo ya no quería estar ahí, ya era más de, con la raza, de que decía, eh, como estás jugando de esta manera, estás haciendo bien esto, estás haciendo bien lo otro, o sea, ya me, como si lo miraba de otra manera, todavía yo pensaba, o sea, siento que podía haber dado más todavía jugando, ¿no? Me retiro porque, era momento justo, ¿no? Creo que yo me sentía bien físicamente, este, no me dolía nada, eh, pues no tenía muchas posibilidades de jugar, digo, yo no hablé con él, yo hablé directamente con Luis Miguel, no hablé directamente con él, cuando yo fui a hablar, cuando yo fui a hablar con Luis Miguel, él estaba ahí, ¿no? Pero, yo les dije que yo ya no quiero jugar, ellos me dijeron, ¿por qué? Que estás mundial de club, le dije, no, yo no quiero jugar, porque la verdad, voy a ir allá, y este, y no voy a jugar, ya hice lo que tenía que hacer, ya demostré lo que tenía que demostrar, no tengo que demostrar nada de nada, y ya se acabó, pues en familia, claro, lógicamente están mis papás, ¿no? Mi mamá, mi papá, y luego viene, viene Susana, viene Charro Barragán, eh, viene Cano, viene Truzalá, y, Augusto Trigos, Juan Ronevega, y el Tuca, ellos marcaron mucha, mucha diferencia en mi vida, esas personas, creo que fueron las que me ayudaron bastante, ¿y qué les dirías a esas personas? Les daría las gracias por todo lo que me, les aprendí, lo que me hicieron aprender, bueno, lo que les aprendí a ellos, y lo que ellos me exigieron en la vida, para lograr lo que, lo poco que pude lograr, ¿no? En los 17 años de carrera que tuve como profesional, y les doy muchas gracias, ¿no? Porque a pesar, bueno, a raíz de eso, de lo que ellos me hicieron, valorar lo que es el fútbol, lo que es valorar la vida, tuve una gran familia, que eso es la que tengo ahorita, ¿no? No, pues le diría que, que gracias, a Dios, por haberlo hecho nacer en esta familia, gracias por regalarnos tantos años de, y que nos va a seguir regalando, tantos años de alegrías, como familia, porque desde chico, no, no, no nada más ahora que estuvo jugando, en primera división, gracias por, por todas esas cosas lindas que nos dio, y que nos sigue dando, y a la afición, gracias por, por quererlo tanto, y por, respetarlo en sus tardes buenas y tardes malas, porque no, no siempre fueron buenas. Espera, no, yo la verdad, trataba siempre de, de que, todo el mundo estuviera bien, uno que esté bien, te va, te va, va a trabajar mejor del que el que está mal, ¿no? Entonces, yo con todo el mundo me ve bien, con los hoteleros, con el, mi equipo de ahí, bueno, el equipo donde yo estaba. Y él se encarga de que, de que tengan que ver mucho, eh, en los equipos triunfadores, su buen carácter, su, su unión para con el grupo, el saber que, que, que puedes contar con él como amigo, como compañero, siempre haciendo muy buen ambiente, es un gran ser humano, eh, la verdad que muy simpático, eh, yo siempre me llevo muy bien con él, a veces nos llevábamos un poco más pesados, pero, pues, los dos aguantábamos bastante. El vestidor, yo lo, entonces, bueno, tú me colones a mí, tú sabes como soy, yo soy una, mucha gente me dice que yo soy mi mamón, y que todo esto, pero yo soy, en realidad soy un desmayo en un vestidor, o afuera, adentro del campo, todo el mundo sabía que, bueno, yo tengo que seguir en el campo por afuera, echamos desmadre lo que quieras, pero adentro, güey, te voy a matar, o sea, te vamos a decir, haz esto, esto, esto y esto, y no, bueno, ya, ya, ya pasan por otras cosas, ¿no? Pero, en sí, yo me llevaba muy bien con todos, y pues, eso era lo que, hacíamos cuando yo estaba ahí, ¿no? Todavía. Sabes que, que te estimo mucho, que eres un jugador que, con el cual compartí muchas cosas, muchas alegrías, muchos, yo creo que más alegrías que cosas malas, creo que son más importantes, y sobre todo que eres una muy buena persona, ¿no? Un abrazo para ti, para toda tu familia, y éxito en todo lo que emprendas, en esta nueva etapa, ¿no? Y bienvenido aquí al Retiro. ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Como el Chuy, como te dije otra vez, simplemente Chuy, el que empezó en Valle Verde, y terminó ahí en Rayados, o sea, yo la verdad, soy una persona muy tranquila, que, así nada más, recordar al Chuy, no pasa nada, todo el tiempo que jugué ahí, pues bueno, saludé a ellos con lo que más pude hacerlo, lo mejor que pude hacerlo, y con eso me voy yo muy contento, ¿no? Que vean lo que yo hice, desde nada, a mucho, pues ojalá, esa es esa trayectoria que, que vieron en mí, que muchos chavos la vean, y la agarren para sacarla adelante, ¿no? El fútbol en las canchas terminó, ahorita yo estoy, me dice mi papá, que, que él no me ve en otro lado, sino, adentro del fútbol, y platicando con él y viendo, a mí me interesó ya más, el entrenador, ¿no? O sea, ya, ya en la última etapa, como en mi carrera, como futbolista, pues ya miraba los aspectos, ya miraba, y ya lo empiezas a ver, de diferente manera, ¿no? Entonces, yo ahorita ya traigo esa, esa idea, ¿no? Esperemos trabajar bien, prepararte bien, y a un futuro, ¿por qué no pide a ser el entrenador de los rayados, con nuevos Prosperos? Gracias. 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 Chuy, platícame por qué siempre el 28 en tu camiseta. ¿Por qué siempre el 28? Porque cuando entré a Rayados me tocó de pura suerte, ¿no? El número 28. Me lo dio Icano y ya no me despegué de él y después de eso me quedé, me encariñé. Me lo quisieron cambiar varias veces y no me dejé. En Chivas me lo cambiaron porque se había ido Ramón Ramírez. Me dijeron a mí el señor, el licenciado, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que estar el 7. Me pasó lo mismo que acá en Monterrey. Lucé un tiempo, una temporada y me regresé el 28. Le dije, tú, que yo quiero el 28. O sea, ese número es mío y pues mejor lo quiero. No, sí, ya, regresate con él. Ah, bueno. Y la verdad sí me tocó. De hecho, unas casas, ¿qué tal? 28. El terreno de acá, el número 28. La secundaria no estuvo, el número 28. O sea, son coincidencias, ¿no? Son coincidencias que se dan. Al único programa que fuiste aquí a Monterrey fue... Al 28. Al 28. Ángel Robles se llamaba. Con Ángel Robles, es cierto. Es cierto, el único programa de televisión. Mi nombre, si lo pones, ya, fíjate, ya, traemos todo ese show. Me va a estar, me puse a agarrarlo. Si pones mi nombre, la 26, pero con dos comas, que es la de José y la de Jesús, la 28. ¿En serio? Sí, no es. El otro día lo estaba escribiendo, yo lo puse y dije, a ver, uno, dos, tres. Ah, sí, es cierto, es la 28. Es cierto. José de Jesús Arellano, el coser. Son 26 letras. Oye, aunque batallaste también en la selección. Ahí no pude estar en el 28. No, pero ahí no pude, pero haz de cuenta que... ¿Por qué no te dejan? No. El más grande era el 21, me tocó el 21, igual ese me tocó en el Mundial 21, me quedé con el 21. De hecho, me peleó una vez con... No peleamos, discutimos con el Jimmy Lozano. Que él le dio el número 21 en sus equipos. Y le dije, es que yo quiero el 21. Sí, güey, pero yo soy aquí en el 21. Pero es que tú eres el 28 allá en Monterrey. Pero aquí yo soy el 21. Y ya empezamos a discutir de que quién lo quiere, quién lo quiere. Y luego estaba Campo, estaba Claudio. Y me dice, ¿Qué traen ustedes? Le dije, ¿Qué traen ustedes? Le dije, le dice, es que Chuy tiene el 21, yo soy el 21 en el equipo. Y dice Campos, a ver, ¿Cuántos deportivos tienes en la selección? Y yo le dije, no, pues yo tengo tantos. ¿Y tú, Jimmy? No, pues yo tengo tantos. Te chingases, Chuy, bueno, el 21, vámonos. No, 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 cuéntame alguna broma que tú hayas hecho que te puedo decir es incontable, pero cuéntamela. ¿En la selección o en un equipo? En la selección, no, en la selección son un chorro, pero aquí en el equipo no, que están muy pesadas, esos bromas que hacíamos ahí con Miguel, amarrábamos a la gente y le quitábamos la ropa y era arrancar vellos de donde tú quisieras. Amarrada, amarrada totalmente, así es cierto, amarrada totalmente, sí. Bueno, varios, 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 o cuando estábamos concentrados o cuando estábamos en la liguilla y es que jugabas el partido durabas tres días ahí concentrado y luego volvías a jugar otra vez, ahí nos hicimos. ¿Y a quién nos conoces? Al chofer de Miguel Herrera, Mario Zarate, ¿sí lo conoces? No, a él, pobrecito. Me acuerdo un chato que teníamos toda la ropa y se la dejamos en el cuarto de Miguel ahí, amarrado y todo, sin ropa, amarrado y todo, le tocamos a Miguel la puerta y nos fuimos corriendo. Pobre Mayito, pero pues era una de las bromas que se hacían ahí. ¿Por qué tienes tanto miedo a viajar en avión? ¿Por qué? Se lo agarré, fíjate que se lo agarré en un, en un viaje de la Sub, creo que fue de la Sub-17, de la Sub-20, no recuerdo. Fuimos a Argentina a jugar y ahí tuvimos un, un movimiento muy cabrón en ese avión que desde ahí ya no pude yo. De hecho, no puedo viajar en avión. Viajo, pero porque, pues, porque me pagan que tengo que viajar, a huevo, pero, sí, es algo muy, muy, muy cabrón lo que, lo que yo, lo que yo sufro. O sea, mucha gente cree que he hecho en el Twitter, que he hecho desmadre, de que estoy, este, este, nervioso, de que, ah, estoy mentiroso, que la chisita vida te subes ahí. Pero cuando voy arriba, bueno, si viajo mañana, desde hoy empiezo ya. No estoy, no estoy. Pregúntale a, a, a mi esposa cuando yo he cancelado viajes, de que estamos en avión, y dijeron, vámonos en carro. No, vámonos en carro. No, me voy en carro. O si no, muchas veces, este, o ellas se van primero, y me voy yo. ¿Y cómo le vas a hacer ahora a Japón? Pues ya me, ya me he aventado varios viajes así. ¿Y cómo, cómo te duermes, tomas algo? A veces me duermo, a veces me tomo mi botillito de vino tinto que me mata, pero como quiera voy todo asustado, ¿no? Entonces, este, sí me cuesta mucho. Me ha costado bastante viajar así en avión. O sea, la gente no sabe lo que, lo como yo me pongo ahí en el avión. Entonces, pregúntale a Jorge Uriales cómo le dejé la mano a la otra vez. ¿Qué hiciste? Íbamos ahí, viníamos de Guadalajara, creo, viene Jorge conmigo que se empieza a mover el avión. Y yo te cuento que me hago chiquito en el avión y Jorge, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Y de repente que se salgan, así pum, pues nosotros lo pesqué a la mano de aquí, pues le encajé las uñas y todo. Ay, cabrón, ya valió madre, Jorge, ya valió madre. Pasa nada, suéltame, suéltame. No, estuvo pesado ese día también, pero sí, sí me cuesta mucho a mí, pues a mí me cuestan demasiado. ¿Por qué tuviste poca relación con la prensa? Porque no me gusta a mí ese de andar, yo le digo mamoneando, ¿no? O sea, de estar de que sales ahí, que metes goles, pues sí, pues pásame para meter goles, o sea, ya se acabó, o sea, no me gustaba a mí. Tuve muchos problemas con varios. Tuve un problema con César Vargas también, un reportero del norte en esa época, ¿no? en esa época. Que casi lo golpeaste, ¿no? Sí, ahí me tachéaron de pinche naco, que yo tenía un Ferrari en ese tiempo, pinche naco, que era el favorito. Pues sí, no sabe lo que me dijo usted, cabrón, pero la prensa se maneja muy diferente, o sea, yo siempre he dicho detrás de un güey que en un micrófono siempre hay un pendejo que sabe de fútbol, güey, pero pues bueno, ellos creen que sabe, está un otro de ahí de multimeyos que a mí me mata, pero me ha chingido, yo en la vida lo he visto al pelado, el Víctor. ¿Víctor Manuel Hernández? ¿a él te refieres? Sí, a él. ¿Y no lo conoces personalmente? Sí, lo conozco, el otro lo encaré y le dije, a ver, cabrón, ¿qué me estás diciendo? No, 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 es parte de ahí. Me voy, me voy de vuelta, tú tranquilo, me voy de vuelta, al día siguiente me da la arma, oye, te mató, oye, en gacho, ese cabrón que es este, sí, ya sabía. Entonces, tío, yo no tuve buena relación con la prensa por lo mismo, o sea, no me gustaba, no me gustan las cámaras, o sea, no. Tío, un programa fui nada más y a recibir un premio del clásico 47, ¿qué fue? Me llevo, no me acuerdo quién me llevó, gente, me llevo una pregunta. Creo que él mismo, Ángel. Él iba ahí al cerrito. Sí, sí, sí. Una buena persona, el señor. Pero ya no quisiste volver a ir a la tele. No, ya no. ¿Por qué? No sé, gente, o sea, yo en las camas, tío, siempre me pongo muy nervioso y todas esas cosas, o sea, no nervioso, vaya, sino que nunca me gustó, o sea, no te sientes cómodo, no es lo tuyo. No, no es lo mío, o sea, de repente, voy a decir una palabra, o sea, no sé, no soy muy dado, o sea, no me dio, vaya, tener una buena relación con la prensa, porque yo decía lo mío ahí trabajando, sí me preguntaba, oye, ¿por qué no hablas? Yo hablo en la cancha, no hablo con ustedes. Siempre fui así. Siempre tuve una buena relación con la prensa. ¿Y en la selección eres igual? No. ¿No? ¿Por qué? No sé, porque ya sí daban entrevistas y todas en la selección. Pero porque la prensa de allá de México que trataba bien. Ah, ahí sí me sentaba en la que me entrevistaban y todo, o sea, así lo hacía allá, porque aquí ya se cuenta, yo decía una palabra y la volteaban toda. Entonces dije, nada, no está cabrón. No hice lo que escribo y pues yo con Eric, con Eric Nermández, con esos güeyes. Rodríguez. Rodríguez, este, ¿quién era el otro? Jaime Luna, no era del norte, pero también Jaime Luna muy bien. Este pelado, este zancadilla, este hombre, ¿cómo se llama? Miguel Arispe. Miguel Arispe, igual es otro chavo que no, pero a mí me tupe con todo. Y un día, te presté que estar en el grupo para que veras, un día estábamos en el hotel, en el Camino Real, vinimos de desayunar, vinimos al gato y yo, mi compadre, caminando. Entonces paramos y yo le apelamos al elevador y ya se abre, entonces entro al gato y entro yo, pero donde voy entrando le digo, ah, chinga, y me regreso güey, y volteo y lo veo y no me voy a ver el gato, ¿cuánto pide ese gato? ¿Qué tienes güey? Le dije, ¡Ven güey! Y me voy, así te lo digo, Chuy, yo vengo en plan tranquilo, yo no vengo a pelear, ¿eh? Yo no vengo a pelear, yo no vengo a recoger un negocio con bucetis, y yo, pinche maricón, le dije, así fueras cabrón, para hablar por el periódico, ¿no? pero todo así, el gato, ¿quién es? Le dije, este es zancadilla güey, este güey ese, le pongo, le dije, tú estás loco, vámonos güey, pero pálido se puso, porque pinche gato está... Se los encontró después de tantas... Sí, sí, pero porque yo sí lo conocía, porque él me entrevistaba a mí cuando, cuando le era reportero, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron que es este chavo, ya, ya lo conozco, y hasta ahorita, tío, no me lo he encontrado, el pelado, porque sí, la, esta última vez que fui al cerrito, también, toma la mentira, yo, este, caro, qué onda, pero bueno, es parte de él. Yo creo que por eso no quería la prensa, yo creo que por eso los pelados. Aquella anécdota famosa de la salida a la cancha, los dos equipos haciendo fila, Italia, México, en el Mundial del 2002, de cómo veías a los italianos, de cómo ves... Ah, los guapos o qué. Sí. Estaba ahí el, éramos, Ramoncito Morales, así los enojan, bueno, porque no lo van a ver, es tu vida, pero estaba toda la fila, así la entrada, no, pues con madre, usted era el segundo partido que yo entraba, yo iba bien, bien prendido para jugar, el chico que leo contra Italia, pues, un chiquipazo. Y ya estábamos ponados en la fila, la entrada, con los hábitos y la chingada, esperando a que nos dieran la orden, entonces yo estaba así en la, pues, bien pensativo, entonces volteo, yo voy, volteo así, veo a los de Italia, y estaba Totti, no, sí estaba Totti, ¿quién era el capitán en ese entonces de esa selección? Maldini. Maldini, estaba Totti, Cannavaro, y un flaquito este que juega lateral derecho, Panucci. Panucci, lateral derecho, ¿cómo se llama? Este tipo juega conmigo lateral izquierdo, Panucci, lateral derecho, o no, si era, no, si era Panucci, que le daba a Panucci. pues nos empiezo a ver yo así, bufón, estaba bufón también, pero aquí de frente, o sea, estábamos así, y dije, estos güey, no mames, estábamos con la pinche barbita acá arreglada, guapos los cabrones, y ya pues, no nos pasaba, y volteo yo, y volteo así, y volteo y veo a Ramoncito, o así, y luego volteo para atrás, el pinche cuacho, el cuotemo, y luego acá, estos güey, estos tres Totti, le dije, no hombre, no traemos nada en la mochila, estamos bien feos nosotros, estos güey, están bien guapos, dales un beso, igual a un madrazo, y te digo, ¿cuánto güey? no, si es cierto, la pareja, le digo, sí güey, están guapos estos güeyes, y tú, Ramoncito, yo, y tú, no traemos nada, y pues, que estaba cayendo risa, era Ramoncito, y te decía, no me he dicho, ¿y qué estás pensando? vamos a jugar un partido, y tú, ¿qué estás pensando? ya monchito, ya dele, vamos a jugar, vámonos dale, dile que nos vayamos, güey, y todavía en botano, ¿qué andas pensando tú? me decía, bueno, de hecho, el cuatemo, tío, fue el que puso, el apodo del cabrito, que mucha gente dice, que fue el perro, el perro, bueno, el perro, escuchó, que el cuatemo, me decía, pinche cabro, o sea, el fundador, del, del apodo, cabrito, es cuatemo blanco, es el cuacha, sí, ¿por qué te dice cabrito? por la tía de la calle, por las patas flacas, pinche patas de cabrito, que tienes, güey, que no sé qué, digo, ya lo único reto, que iba a ir a puro chilango, y me tenía una poñiga, de esos cabrones, y él fue el que dijo, ese pinche patas de cabrito, güey, cabrito, cabro, cabro, y se quedó así, hasta un día que escuchó, este, el perro bermudas, escuchó el perro, pues el cabrito, de acá me decían el charro, el charrito, sí, ¿y a ti que te gusta más, cabrito o charrito? pues aquí a nivel nacional, digo, a nivel local, o sea, todos me conocen por, por charrito, o charro. ¿Por el charro barragán? y allá todo el mundo me conocen, con cabrito, pues ya después, cuando vinimos a jugar con la selección, que todo el mundo me decía, charro, todavía nos chingaste, güey, pinche charro montaperros, me decían así, güey, en vez de que charro montaperros, pero, tipo, ese fue el cuacho, el cual, el cual te amo, fue el que hemos hecho el cabrito, pero a ti te gusta el cabrito, porque incluso usas mucho, yo, pues la tengo, esa es la cabrito, pues la tengo ahí, patentado, patentada, sí, sí, a lo mejor pido sacar una de esas de ropa, el cabrito 28, ah, muy bueno, pero sí, digo, ese fue, ese es el bueno. ¿Te arrepientes de no haber ido a Europa? No, tuve la oportunidad tres veces de ir, pero, digo, la última fue que me, Susana, o la que me dijo, no puedes, o qué cabrón, pues dale. ¿A qué equipo? Al Kievo y te habla. y, te estoy sincero, o sea, yo aquí ganaba 100 pesos, y allá me pagaban 70 pesos, pero todavía me iban a pagar 20 pesos, porque tiene que ser publicidad de Nintendo, o sea, yo iba con 50 pesos, hacía publicidad de 70, y me dijo, no, vámonos un año, tienes colchón aquí, nosotros pagamos allá, vamos un año, y pues, a ver si puedes, o no puedes, le digo, no, si puedo, pues dale, no, chingueso, vámonos, y yo le marqué a la gente, le dije, ¿sabes qué? sí le doy para allá, pero ya hubo dos, tres merjurgis ahí, que no me gustaron yo, y me iba yo como, como 40, entonces dije, nada, que voy a sufrir, yo hablé con Villa, 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 se fue a España, se fue a España, y dije, no, hombre, sufrí bien cabrón, jugué, jugué, pero sufrí un chingo, porque no me pagaba muy poquito, salía poniendo yo más, dije, está bien, le dije, pero jugás allá en España, güey, y así jugué, pero sufrí, y ahora, Rafa fue el que abrió la puerta, y que ahora ya todos se van muy bien. ¿Tú crees que sí hubieras destacado en el fútbol de Europa? Pues, no sé, en su momento, en mi mejor momento, yo pienso que sí, porque la verdad tenía mucha velocidad, y a mí me ayudaba mucho eso, o sea, yo en realidad como lateral no sabía marcar, oye, de hecho, ¿cómo que no sabías marcar? No sabía marcar yo como lateral, pero a mí me ayudaba un chingo que era muy rápido, o sea, me gustaba, te recuperabas, recuperabas muy rápido, bueno, a mí me gustaba, la idea de que el Kievo me quería por el entrenador, o sea, no me quería llevar un representante, mételo ahí, chécalo, o sea, yo pues, en el 98, y en el 2002 fue el mismo entrenador, fue el Zaragoza, que también hubo una propuesta ahí, pero no se hizo, no prosperó, no, porque acá en Chivas dijeron, bendigo, si no, no te vas, y acá en Montreira igual lo mismo, pero acá yo podía negociar de que me dejaran ir, o sea, déjame ir un año y te regreso, quiero probar, en su momento no creo que haya habido problema, pero, no creo que sí, porque es que estaba, me tocó un, me tocó un presidente, Martínez, ¿cómo se llama? Ricardo Garza Villarreal, ese cabrón, ese güey, ahí me trató de la chingada, por ese güey yo iba a dejar a Monterrey, de hecho yo lo veo, no lo saludo, el día que fuimos a destapar la, lo respeto señor, pero ese viejo güey me trató de la chingada, en serio, yo por eso no lo puedo ni ver, lo veo, y me volteo y me vuelvo, así te lo digo, y ese día cuando fuimos a destapar la, la, la maqueta, ahí estaba, me sentaron ahí, pero yo lo vi y dije, si me trataste bien mal, yo quiero que te salude, ¿y por qué te trató mal? pues era mamón, vamos a ver los contratos, y todas esas cosas, te hizo sufrir mucho, ya te, fíjate la verdad que estaba yo, yo lo estaba esperando, me citaron y llegué, me senté, para regular mi contrato con, con ellos, y llega el señor, con una camisa aquí, en un estomago, de Monterrey, y yo estoy esperando, ya habíamos negociado, nos habíamos sentado a platicar, como dos veces, y ya no llegaba nada, y era la tercera vez, a ver que había, si no, pues ya, yo me iba, y llega así, se quita la playera, y me la avienta, me la avienta, ponme tu última, firma como rayado, y ya, me arrope la playera, y dije, pues si no soy rayado, pues mejor ya ni se la pongo, y me salí, Juan René, fungía como mi, representante, que no era mi representante, yo nunca he tenido representante, ¿verdad? Y me salí, yo me dijo, no, cálmate Chubique, mira que, no, estás loco ese señor, hombre, y ya me fui yo, y Juan René tuvo un acuerdo ahí con ellos, me pasó el contrato, y yo lo vi, no, está bien, pero ese señor era, no sé si él fue el que me mandó el contrato, o fue más arriba, no sé, la verdad, pero así me la hizo, yo me calenté un chingo cuando me hizo eso, y le dije, pero tú le aventaste la camiseta al presidente, se la regresaste, él me la aventó a mí, no, pues yo soy el jugador, eso es lo que se hago en la tele, le dije la otra vez, oye, me la avienta, o sea, está bien, hubiera llegado, eh, firmamela, no, sí, tú último firmó como jugador, ah, yo le aventé a la vienta, yo también le agarre, le dije, no, yo no se lo voy a firmar, me pare, no fui, yo si era así, porque él se portaba así conmigo, y no era así, o sea, yo estaba peleando por lo mío, yo estaba peleando por lo suyo, siempre le había platicado, con Luis Miguel, con Jorge Uribe, te lo juro, yo presentaba, a ver Luis, qué onda, quiero esto, bueno, yo quiero esto, ¿cuándo nos arreglamos? me tardaba un día, bueno, arregló con Luis Miguel, o por teléfono a veces le decía, con Jorge igual, o sea, con trigos, por favor, no igual, pero ese señor, güera, me mamó, me mamó, un entrenador, Tuca, un enemigo, Montes de Oca, mejor amigo, Cristian Martínez, Jorge Campos, el mejor de todos, tu papá, Miguel, Mejía Varón, el que me dio la portada de jugar, Bahía, el mejor de todos los goleadores, Pasarela, Campeonato, Chivas, Despegue, Selección, Lo mejor, Lesiones, Lo malo, Toño de Nigris, Un amigo, Capitán, Ejemplo, Retiro, Doloroso, Cuauhtémoc Blanco, Feo, Tigres, Un enemigo, Memo Muñoz, Ídolo, Hugo Sánchez, Goleador, Vaqueros, El inicio, La adicción, El apoyo, Susana, Tu esposa, Lo mejor que me pudo haber pasado, Tu familia, La amo, Bucetich, Entrenador, Bucetich, No jugué, Bucetich, No juego un clásico, Bucetich, Ni el otro, Bucetich, Me metió una final, Pero, La otra no, Bucetich, No jugué, No jugué el conca, Bucetich, No voy a jugar un grandeSCruz, Gratitud, A la gente, A la afición, Respeto A Don Carlos Milog No le puedo contestar o que no sé si no Lo respeto Campeonato Lo mejor Rayados En mi corazón Lucho Pérez El capitán Extranjeros Nunca me han gustado, pero bueno, es la ley del fútbol ¿Y los naturalizados? Tampoco Guille Franco Mejor goleador El peor reportero Miguel Ángara Vista Mejor reportero Axel Solís Jesús Una gran capacidad física Técnicamente De los jugadores más habilidosos Que yo he visto Podríamos decir Parecía brasileño Bola na trafe Não altera o placar Bola na área Serenquim pra cabecear Bola na rede Pra fazer o gol Quem não sonhou Em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Plana pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda É uma partida de futebol Bigas, bigas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!